Música Un internacional para la conservación de la naturaleza divulgó la lista roja de especies en extinción en el mundo. El objetivo es llevar al público la urgencia de los problemas de conservación, así como ayudar a la comunidad internacional a reducirlos. Más de 40 especialistas de diversos países del mundo participaron en la creación de esta lista. Es una iniciativa global para intentar interpretar el estado de conservación de las especies del mundo. Ahora estamos en Colombia haciendo la recategorización de anfibios, intentando entender un poco el estado de conservación para crear políticas futuras de estado para su conservación y protección. Música Se identificaron alrededor de 800 especies entre anfibios y otros grupos taxonómicos que están en peligro de desaparecer por la alteración de sus hábitats por parte de los seres humanos. Por ejemplo, estas son las conocidas como ranas arlequines del género atelopus, ampliamente amenazadas en Colombia. La mayoría de sus especies son de alta montaña y se han visto, digamos, afectadas por la quitridomicosis, una enfermedad que está afectando a los anfibios en el mundo. Esta especie que es del departamento de Antioquia está en todo el margen del bosque verde del Valle de la Burra. Es decir, que si incrementamos nuestra urbanización puede ser afectada por diferentes actividades humanas. El cambio del uso del suelo, la deforestación, la ganadería extensiva y la minería son las causas de la extinción de estas especies. Por ejemplo, las ranas de cristal, muchas de ellas que están asociadas a quebradas, tienen un grado muy alto de vulnerabilidad que las hace muy sensibles a cambios en el ecosistema. En los próximos días, esta lista estará publicada en las páginas oficiales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.